Muy bien, Juan, y vos ya estás con nuestro invitado del día de hoy, que tiene algo muy importante para contarnos. Contanos vos. Claro, porque se viene la cena anual de la Fundación de Ciencias Médicas, una fundación que en serio trabaja para la ciudad de Rosario. Está con nosotros y es un gusto recibirlo siempre, el doctor Alberto Muñagurria. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Cómo estás, Juan Pedro? Muy bien, gracias por venir. Y bajo la lluvia, una vez más. El año pasado fue igual. Fue igual, nos toca siempre lluvia, lo cual es bueno, porque después sale el sol. Exactamente. Siempre que llovió paró. Y siempre sale el sol para la Fundación, ¿no? Porque a pesar de las dificultades, todos los años continúan y hacen obras distintas para la ciudad de Rosario. ¿Podemos hacer un breve resumen de todas las obras que se han hecho en este 2019, continuidad del 2018? Sí, voy a mencionar las obras en las cuales ha participado la Fundación. Fundamentalmente, construimos un servicio de usos múltiples, con gran utilización en este momento, porque allí se reúnen alcohólicos anónimos, comisiones de autoayuda, de ética, maquillaje para los pacientes oncológicos. Realmente es una obra en la cual estamos muy orgullosos. En Suipache y Urquiza está instalada esta construcción. Después hemos hecho una experiencia muy interesante con realidad virtual. Se pone una máscara a los pacientes haciendo tratamiento en el hospital de día para hacer un poco más distraída la fea experiencia. Y realmente tenemos una... están muy contentos los pacientes con esto. También reeditamos la experiencia de la HIV, de la espantosa epidemia del HIV en Rosario, y cómo los médicos trabajaron junto con el apoyo oficial y la sociedad en una tarea, te diría, apoteósica. Ha sido un año también positivo, en el sentido que hemos recibido del Rotary Club Internacional una torre de video-laparoscopía de 50.000 dólares. Y la Bolsa de Comercio nos dio aparatología para medir los signos vitales de niños, haciendo resonancia magnética. Hemos enviado enfermerías, médicos afuera, para capacitarse. Hemos trabajado mucho en los jardines del hospital, que en este momento realmente son un espacio para visitar. Bueno, la provincia obviamente nos apoyó, o sea, recicló todo lo que era la entrada del hospital, los pasillos. Nosotros, no sé si tuviste oportunidad de visitarlo. Sí, lo hemos visto. Vale aclarar que estamos hablando del hospital Centenario. Siempre que hacemos referencia a la Fundación de Ciencias Médicas, hacemos referencia también al hospital Centenario. Sí, nuestro objetivo son los hospitales de escuela. Siendo el hospital del Centenario nuestro programa de acción más directa. Nosotros hablamos del hospital del Bicentenario, porque pensamos que para fines de este siglo vamos a tener el primer hospital del país. Doctor, se viene la cena anual y siempre en la cena se distinguen a distintas personalidades. Y en este caso en particular, a un especialista que tuvo repercusión internacional por una operación y por un trabajo además que hizo en el extranjero. ¿De quién se trata? Es un eminente neurocirujano rosarino recibido acá en nuestra Facultad de Medicina, el doctor Félix Sumansky, que reside en Jerusalén y conduce los servicios de neurocirugía. Sí, efectivamente en su momento fue con repercusión internacional por la operación que le hicieron a Shalom cuando tuvo el accidente cerebrovascular. ¿En Israel? En Israel, sí. Realmente es una de las figuras médicas de nuestra ciudad más representativas. ¿Trae él, obviamente, otros distinguidos en la cena? ¿Qué se realizará cuando, doctor? La cena se realiza el viernes este, 29, a las 20 y 30 en la Bolsa de Comercio. Dentro de las figuras distinguidas y de las instituciones también está el profesor doctor Julio Lippmann, el doctor Nudenberg, el doctor Gustavo Ems, el doctor Ferretti. Y las instituciones como la Biblioteca Argentina, que ha renovado todos sus espacios, falta todavía ser allí, pero por lo menos de un gran salto en su arquitectura. Y la Sociedad de Beneficencia, que es la primer sociedad de la ciudad y del país, que es la que sustenta el Hospital Provincial. Doctor, muchísimas gracias y felicitaciones por lo que han hecho y seguramente por lo que vendrá. Bueno, gracias Juan Pedro. Doctor Alberto Muniagurria, hablando de la cena anual que se viene ahora este próximo viernes. Una cena anual que tendrá a distinguidos, entre ellos, doctor Umansky, que ha tenido repercusión internacional. Además, hemos hecho un repaso de todas las obras que han hecho desde esta fundación para la ciudad de Rosaria. Gracias.